Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, hay un empate técnico entre los candidatos en los dos estados que se consideran más importantes en esta elección, Florida y Carolina del Norte. En Florida, Hillary Clinton se posiciona con 46% y Donald Trump con 45%. En Carolina del Norte, Hillary 47% y Trump 45%. En la encuesta de la Universidad de Monmouth, la candidata demócrata, tiene seis puntos arriba de su rival republicano. En la de Fox News, cuatro puntos a favor de Hillary. Lo mismo la de CBS News. Reuters y Ipsos marcaban la diferencia de tres puntos a favor de Hillary, al igual que la de Bloomberg Politics. Es decir, en prácticamente todas las encuestas, aventaja Hillary Clinton. Según el sitio FiveThirtyEight, Hillary tiene casi 71% de probabilidades de ganar contra solo 29% de Donald Trump. Prácticamente lo mismo que ayer. Se trata de un conjunto de análisis y promedio de encuestas que hace el especialista Nate Silver, quien le atinó en las dos pasadas elecciones presidenciales. Con un modelo muy parecido a este, el periódico de New York Times todavía le da más probabilidades de ganar a Hillary, hasta 84% contra 16% del republicano. Ahora bien, en el promedio de todas las encuestas nacionales, la demócrata aumentó su ventaja en un punto porcentual en tan solo 24 horas, o sea, de ayer a hoy. Hillary Clinton tiene hoy 2.9 puntos porcentuales de ventaja, casi 3 puntos porcentuales de ventaja, con poco más del 47% de las preferencias, mientras que el magnate neoyorquino tiene el 44.3%. Y si usted le quiere entrar al mundo de las apuestas, pues le recomendamos que lo haga por Hillary, porque en la casa Betfair, si usted apuesta 10 dólares por la demócrata, gana 2.20. Y como es más difícil que llegue Trump a la Casa Blanca, por esa misma suma, por 10 dólares, le dan a usted 44 dólares, no 2, 44. Dentro de este mar de datos, uno a destacar, según la cadena NBC, 62% de los votantes dijo que esta elección los ha hecho sentir menos orgullosos de su país.